Miren qué buen comienzo del día. Me siento lleno de energías para continuar. Es obvio que ese es el este, así que esa es la confirmación para mí de que cuando llegue al río solo tengo que seguirlo hacia el sudeste, hacia la represa. Es una buena señal. Día 5. No sé si él tomó un camino diferente al mío. Siempre está eso, no saber dónde está el enemigo. Miren, miren. Hueyes de bota. Este es Ed y este es su camarógrafo. Sin dudas. Acá. ¿Ven esto? Es fango desplazado. ¿Ven cómo el tacón se llenó de agua? No está muy lejos de mí. Esto me lo dice. Si fuera una huella vieja, el agua ya habría drenado por completo. Debo alcanzarlo. Creo que haré una balsa. Trataré de flotar por un rato. Los ríos son autopistas a la civilización. La gente los usó por siglos para hacer todo lo que necesitaban. Para navegarlos, una de las formas más rápidas es hacerlo en balsa o en bote. Lo bueno de las enredaderas es que cuando se mojan, se las puede ajustar muy fuerte. Esto es una apuesta. Espero ganar. Veamos si me aguantas. Podría hacer esto todo el día. Siempre que los troncos no se separen. Llegamos a una situación en la que tendremos que trepar por los bancos. Es la única solución. ¡Qué difícil! Más prisa, menos velocidad. Todo parece estar en contra de mi avance. Y no vamos muy rápido ahora. El ritmo de Ed es muy lento en esta etapa. Debe tener problemas. Por otro lado, EJ se metió en el río y está avanzando. Si Ed no está atento, EJ lo pasará. Mi balsa se está desarmando. Tengo que llegar a la costa. Vimos por última vez el rastreador. Estaban a dos kilómetros y medio. En este momento están cabeza a cabeza. Es como correr con los ojos vendados. No tengo idea de dónde está EJ. No sé si está delante o detrás de mí. Quiero ir lo más rápido posible. Estamos en la represa de la selva. No hay camino de subida a la represa, así que tendré que arrojarles una cuerda muy básica. Por lo general sería algo muy fácil, pero después de correr en la selva cinco días, van a estar completamente agotados. Así que esto será todo un desafío. Veo la represa. ¡Veo la represa! ¡Vamos! Todavía no sé si soy el primero en llegar o no. ¿Y EJ está acá? ¡Sí! 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 ¡Woo! Para mí siempre lo importante fue el desafío. Siempre se trató de exigirme más allá de mi zona de confort. Creo que para ser un mejor experto en supervivencia, una mejor persona, tengo que seguir poniéndome desafíos. ganaste el desafío. Bien hecho, Ed. Estoy agotado. Tuve que esforzarme al máximo. Fue un desafío muy duro. No se trata solo de ganarle a EJ. Se trata de exigirme como persona. Se trata de ponerme frente a desafíos que no sé si podré superar o no. Así que creo que enfrenté el desafío. Me exigí hasta el límite de mis posibilidades. EJ demostró ser un gran competidor. Vamos, viejo. Vamos. Me alegra que terminó. Y me alegra que yo haya ganado. Increíble esfuerzo. Fue increíble venir acá. Bien hecho. Una rosquilla de carne. Estoy muy orgulloso de ella. Esta puede ser la diferencia entre ganar y perder. La pregunta es, ¿flotará conmigo encima? Está flotando. Y está flotando bien. El agua. Es un poco más poderosa en el centro del canal que en los costados. Y ya empecé a agarrar velocidad. Al mirar el rastreador, parece que Ed está jugando el mismo juego que Ken. Está en el río desde muy temprano. Puedo usar esto como un pedal. Será un palo con dos escapulares en cada extremo. Mis pedales están quedando bien. Tienen buen peso. Creo que el largo está bien. Parece fuerte. Estoy listo para irme. Me tomó mucho tiempo construir este bote. Por lo que sé, quizá Ed sigue en los cañones. Quizá está en la línea final. No lo sé. Era un riesgo que tenía que tomar. Bien. Acá voy. Sé que puedes hacerlo. Sé que puedes flotar. No te probé antes, pero te tengo fe. Estoy flotando. Tengo que mantener la proa arriba de la superficie, pero flota. ¡Estoy en el río! ¡Mi diseño funcionó! ¡Estoy flotando! Hasta que vea las dunas, mi plan es remar. El final está a la vista. Puedo olerlo. O quizá lo que huelo es mi bote. Pero Woody huele parecido a mi bote, así que también puede ser él. El último registro de Ken fue a 800 metros detrás de Ed. Este es su elemento, es su hogar. Ed tendrá que trabajar muy duro para mantenerse delante de él. ¡Uh! Sí, el laberinto en forma de cerebro representa que tengo la mente estancada y llena de frustraciones y conflictos. Ir con el caudal de este río representa no tener enojos, aceptar lo que es sonreír y disfrutarlo. ¡Mierda! Veo algo en el agua. Creo que puede ser Ken. ¿Ese es Ed? Creo que lo veo a lo lejos. Tiene que ser él. ¿Está delante mío? ¡Mierda! Está acercándose a mí y eso significa que construyó un bote que es más rápido que el mío. Así que me iré a la orilla e intentaré correr la última parte. Vi que Ed salió de su bote. Está caminando. No tiene sentido ir por ahí. No hay salida. Puedo acercarme a las dunas lo más posible desde el río. Estacionaré esto en la orilla y correré. Ken está en el río y usa su fuerza y su experiencia en el agua remando. Ed ahora está en tierra firme. Muchas de estas riberas tienen lechos de juncos. Eso puede retrasarlo. Tiene que encontrar una salida directo a este terreno abierto. El doble de mi tamaño y más espeso que antes. Quizá regrese al laberinto otra vez. Si puedo escalar este mástil, podré ver la salida. Sigue por kilómetros. No creo que pueda salir por allá. Tengo que regresar al río. No estoy seguro si es una horcadura en el río o una isla. Creo que es solo una isla que puedo pasar. Creo que me quedaré a la derecha. Sí, es un riesgo. Tengo que regresar al río, pero es obvio que a mi bote se lo llevó a la corriente porque no está. No tengo otra opción que caminar por el borde del río. Ya perdí esta competencia, ¿no? Tengo que reducir la diferencia entre Ed y yo. No me gusta ganar por unos segundos. Hay un camino. Estoy en el río. Tengo que encontrar las dunas. Mi boca está muy seca y mis piernas están pesadas. Muy pesadas. Quedan como ocho o nueve kilómetros para llegar a las dunas que están acá. Y hay como 35 o 38 grados ahora. Creo que veo las dunas. Están ahí al frente. Me dio calambre. Veo las dunas adelante. No están lejos. Ed está viniendo. Está destruido. Es muy frustrante no poder correr como se debe. Los calambres me están matando. Lo único que puedo hacer ahora es no parar por nada. Ahora están mano a mano y creo que dependerá de la resistencia de cada uno. No es suficiente completar la competencia. Tienes que ganar para que valga. Puedo escuchar la voz de mi papá dentro de mi cabeza. Y eso es raro porque lleva muerto 20 años. Puedo sentirlo acá y me dice, vamos, vamos, muchacho. Puedo ver el auto y ahora la duna. No sé si voy primero o no. Felicitaciones, amigo. ¿Cómo crees que te fue? No lo sé. Mira atrás tuyo. ¿Ves esos dos puntos? Sí. Es Ken. Felicitaciones, amigo. Eres el primero. Gracias, buddy. Bien hecho. Brillante trabajo. Necesito agua. Necesito agua. Creo que al acercarme a la victoria y al estar al borde de la derrota empecé a pensar en mi familia y pensé en lo mucho que los quiero y no quería darme por vencido porque sabía que perdería, porque vi que Ken me pasó y solo quería seguir y seguir y no rendirme. Estoy exhausto, soy un desastre. No esperaba ganar. Pero eso significa mucho. Excelente, viejo. ¿Cómo crees que te fue? Fui el primero. ¿Seguro? Lo siento. Tendré que decepcionarte. Te venció justo al final. Bien hecho. Pensé que me habías ganado. Yo también. Cuando te pasé, claro que estoy decepcionado porque di todo lo que tenía para ganar.